Entrevista Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, hoy nos acompaña en entrevista Venevisión Alejandro Herrera, organizador del Congreso Internacional de Ciencias Aplicadas al Deporte. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Saludos a todo el pueblo de Venezuela, agradecidos con Venevisión por darnos la oportunidad de dirigirnos a la colectividad nacional. Y como bien lo has mencionado, el día de mañana 12 y 13 de diciembre estaremos organizando para el país el Congreso Internacional de Tecnología Aplicada al Deporte. Es importante señalar, antes de iniciar la entrevista, estaba comprometido para estar con nosotros hoy en entrevista Venevisión al ministro para el deporte, Pedro Infante, pero al amanecer de hoy nos comunicó que no iba a asistir a la entrevista. Bueno, iniciamos con esta conversación. Bueno, profesor, ¿en qué marco se realiza este Congreso Internacional de Ciencias Aplicadas al Deporte? ¿El que asista, con qué se va a encontrar? Sí, fundamentalmente este Congreso cierra el ciclo 2018 de todo lo que es el ejercicio de la política pública deportiva nacional. Y quienes tengan la posibilidad de acompañarnos tendrán una ventana abierta a todo lo que tiene que ver con los elementos tecnológicos de innovación y de formación del talento humano que permitan incrementar el nivel de conocimiento, de experiencias novedosas para el fortalecimiento del sistema nacional del deporte. ¿Hacia dónde va el desarrollo precisamente de las ciencias aplicadas en nuestro país para el escauteo, por así decirlo, de alguna forma, de los futuros talentos del deporte nacional? Sí, este año 2018 ha estado marcado por experiencias interesantes. Se han incorporado recientemente al sistema competitivo nacional los Juegos Deportivos Nacionales Comunales, los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles, todo lo que tiene que ver con la programación del Plan Nacional de Recreación para el Vivir Bien, que tiene como propósito no solamente garantizar condiciones para que todo el pueblo venezolano pueda practicar actividad física y deporte, sino también generar las condiciones para la identificación de potencialidades en nuestro pueblo de cara a lo que tiene que ver con el alto rendimiento deportivo. Inclusive también es importante destacar las tres medallas alcanzadas, tres medallas de oro alcanzadas en los Juegos Olímpicos de la Juventud y siempre con miras a lo que tiene que ver con la Ruta Tokio 2020, los Juegos Olímpicos del 2024 y 2028. ¿Quiénes van a estar entre los ponentes del Congreso? Vamos a tener invitados nacionales e internacionales, entre los cuales destacan Fernando Duró, entrenador campeón con la selección de baloncesto, clasificados al Campeonato Mundial de China 2019, ponentes de la talla de Pablo Weisman, invitado de Argentina, y un conjunto de ponentes de carácter nacional, del más alto nivel científico y académico, que nos darán extraordinarias ponencias de cara a lo que tiene que ver con los próximos proyectos del 2019. Inclusive, a través de este Congreso, nuestro Ministro de la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, mostrará al país todo lo que tiene que ver con la ruta competitiva y los nuevos proyectos para el año 2019. Este miércoles es el primer día del Congreso. Sí, correcto. ¿Es el único día del Congreso o se va a extender más allá? Vamos a encontrarnos los días 12 y 13, o sea, miércoles y jueves, en la Universidad de las Artes, UNE Arte, aprovechando dos jornadas extraordinarias, donde vamos a tener no menos de 20 ponencias de presentaciones, y adicionalmente una extraordinaria feria tecnológica, donde podremos descargar distintos documentos, manuales, guías, prototipos, innovadores, para que, por supuesto, puedan ser llevados a lo que tiene que ver con la práctica cotidiana de entrenadores, promotores, dirigentes, de todo lo que tiene que ver con la gran familia del deporte venezolano. Ahora, cuando hablamos, por supuesto, también del deporte de alto rendimiento, porque ya hablábamos de las tres medallas de oro, pero, ¿hacia dónde se quiere llegar en el camino a Tokio 2020, pensando ya en los próximos Juegos Olímpicos, con los atletas que puedan representar al país? ¿Hay una planificación ya elaborada en esta recta final hacia esos atletas? Sí, tenemos toda una ruta de trabajo de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Como mencionaba anteriormente, vamos a presentar, nuestro ministro presentará, todo lo que tiene que ver con la ruta de planificación y de, diría, de estrategia, orientada a la ruta 2019, en el cual vamos a tener los Juegos Panamericanos, el penúltimo escaño a los Juegos Olímpicos, y, por supuesto, todo en coordinación con las distintas federaciones deportivas, con el Comité Olímpico Venezolano, de manera que podamos garantizar, no solamente las condiciones materiales, sino también todo lo que tiene que ver con planificación y la ciencia aplicada al alto rendimiento deportivo. ¿Van a haber invitados de deportistas, por ejemplo, hablando del ciclo olímpico en este congreso que se va a realizar miércoles y jueves? Sí, de hecho, vamos a tener como conferencista nuestro campeón olímpico, Rubén Limardo. Vamos a tener, por supuesto, también presentaciones de distintas federaciones deportivas. Siempre garantizando, por supuesto, que tengamos, disfrutemos, del más alto nivel científico, académico y, por supuesto, de las experiencias de nuestros grandes atletas del alto rendimiento, quienes también, de alguna manera, prestan su servicio a la colectividad a través de distintos proyectos, no solamente de masificación, sino para el alto rendimiento deportivo. ¿Hay intenciones de que este tipo de eventos, este tipo de iniciativas, se lleven al interior del país próximamente? Sí, de hecho, para el año 2019, a través del Programa Nacional de Formación del Talento Humano, pretendemos poner a la orden del país un conjunto de guías de enseñanza, manuales de enseñanza que van a ser totalmente gratuitos. Adicionalmente, vamos a mostrar el programa de ajedrez en plataforma Canaima, denominado Minieros de Independencia, en el cual nuestros niños y niñas tendrán la posibilidad no solamente de aprender a jugar ajedrez, sino también de conocer distintos personajes de la historia venezolana, de manera que aprovechemos este contexto para, en el año 2019, seguir profundizando todo lo que tiene que ver con los temas de formación. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Entrevista de la Venevisión. Aprovechar para invitar a todo el pueblo venezolano a que nos acompañe en este extraordinario congreso y agradecidos por la oportunidad. Alejandro Herrera, organizador del Congreso Internacional de Tecnología aplicada al deporte, nos acompañó hoy en Entrevista de la Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. En segundos nada más, continúan con la segunda parte de Primer Contacto y el Rincón del Cierre. Ya venimos.